El interés a contar con los servicios del zaguero Luis Gutiérrez, los académicos esperarán que el defensor termine su participación con la selección nacional para negociar con el jugador. Hay interés por reforzar nuestra saga y además entendemos que este jugador puede jugar también con tensión, pero no queremos perturbar el trabajo de la selección también. El gerente de Baisa, César Bento, se encuentra en Alemania viendo la posibilidad que Rudy Cardoso juegue en un club de ese país. Bueno, se tiene la visita a Europa de nuestro gerente hablando de estas posibilidades.